Estoy con mi profe de cocina, José Luis Sosa. ¿Cómo va, José Martín? Hoy lo traje al profe porque vamos a ser... Él es un maestro en todo, pero por sobre todas las cosas en lo que es una mesa de fiambre, una torre con tallados, que para eso también lo tenemos a Joel, ¿no? Exacto. Que es el hijo de José Luis, que ahora se lo vamos a presentar, y vamos a hacer una mesa de fiambre porque tenemos cumpleaños de 15, es el de 15 postergado, de la nena de nico, ¿no? Sí, sí, hace un rato ya pasó un tiempo, pero las cosas llegan siempre. Vamos a comenzar, si les parece, en el principio, cortando el fiambre. Bueno, tenemos variedad de quesos y variedad de fiambres. Vamos a empezar cortando. Lo vamos a cortar grueso para que cuando lo doblemos quede con altura la mesa de fiambre también. Así que ya comenzamos a mostrar cómo hace los tallados. Comienza haciendo una incisión vertical para luego despejar los bordes y que quede marcado el contorno. También va a hacer algunos calados. Hemos usado gelatina para poder pegar las figuras talladas y comenzamos a decorar la mesa de fiambre para luego comenzar el armado. Generalmente se utilizan espejos porque de esta forma luce más la mesa de fiambre y cuando vamos armando las figuras con el fiambre tratamos de darle altura para que de esta forma se luzca más la presentación. ¡Gracias! Bueno, ya tenemos la mesa de fiambre lista. Estoy con mis maestros, José Luis, con quien me recibí de cocinero. Muchas gracias, José Luis, porque además de un excelente profesional, sos una gran persona. Y Joel, su hijo, que realmente es un experto en tallado. Gracias por todo, ¿eh? Gracias. ¿De estas dos mesas que hicimos son para más o menos 80 o 100 personas? Sí, más o menos. Bueno, ya explicamos más o menos la técnica del tallado. Otro día lo vamos a hacer más específico, pero es que me da el gusto de estar con estos amigos hoy haciendo esta mesa de fiambre. ¿Y terminamos todo junto? ¡Cae el bicho engordador! ¡Cae el pájaro que trina! ¡Todo bicho que camina va a parar a la sabor! ¡Yo que camina va a parar a la sabor!